Una decena de ciudadanos entre estos niños oriundos del ejido Plan de la Noria Poniente han tenido que ser obterados por piedras detectadas en el riñón, malestar que probablemente provino por la ingesta de agua insalubre que ingieren del sistema entubado y de una purificadora instalada por una asociación civil en el domo de esa localidad. Antonio Pacheco Novello, subdelegado del poblado en mención, lamentó que a meses de haberse dado a conocer la problemática que enfrentan todavía no puedan ser apoyados con una planta purificadora. Ha habido como 10 casos en Plan de la Noria que hasta pequeñitos que padecen de piedra en los riñones o en la averiga, pero pues esa agua en consumirlo proviene que cause piedra en los riñones, le tuvieron que hacer una operación porque pues en realidad es una cosa peligrosa. Obviamente la planta, esa planta que está puesto ahí en el lomo es una planta pequeña que no tuvo éxito ese trabajo. Además de esto el agua entubada en las últimas semanas se ha vuelto más cruda. No sirve esa agua para nada esa agua, hazte cuenta que te estás poniendo tu gel chingón ahí en el pelo y hasta en el cuerpo, te deja tosco la piel, automáticamente esa agua que tenemos no es apto ni para bañarse. Esta situación sigue siendo alarmante en el ejido Plan de la Noria Poniente porque ni la propia Dirección General de Capa que encabeza Gerardo Mora Vallejo ha podido cumplirles con el compromiso de una purificadora en la localidad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.